En la Secretaría de Relaciones Exteriores dicen que el quinto encuentro bilateral entre los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón servirá para hacer un corte de caja sobre distintos acuerdos conjuntos, entre ellos el fortalecimiento de la competitividad, la administración eficiente de la frontera y claro, el referido a la ayuda para el combate al crimen organizado contemplado en la iniciativa Mérida. El espíritu al pasar revista en esta visita es que ambos gobiernos renovarán su compromiso para agilizar y asegurar la plena instrumentación de los recursos de cooperación en el marco de la iniciativa Mérida y en la lucha contra la delincuencia organizada en su conjunto. Pese a que oficialmente se asegura que existe un diálogo fluido, aquí algunos creen que la relación bilateral ha sufrido más de algún tropiezo. Y yo creo que los documentos, los cables filtrados de Wikileaks nos muestran, a ti, a mí, a todos los que los leímos, que Estados Unidos está pensando muy críticamente sobre la estrategia de Calderón. Está planteándose con muchos signos de interrogación las posibilidades de éxito. Está planteando, está cuestionando la calidad de la transformación que está habiendo. Ánimos decaídos que comparten algunos pobladores en México. Bueno, me parece como que es una comparecencia de Calderón llamada por Obama y que, bueno, está referida seguramente al asunto del asesinato de la gente de aduanas en San Luis Potosí. Puede apoyar a Estados Unidos en hacer sus campañas allá para que no consuman drogas. Es una manera de apoyar. Yo no he visto por ahí que agarren algún capo. Otros piensan todo lo contrario. Yo considero que es una muy buena visita la que ahorita se va a realizar, pues obviamente hay muchos temas pendientes. Me parece que es positiva porque se están reabriendo las posibilidades de intercambio comercial, cultural. Pero más que la cultura, lo que parece que estará sobre la mesa es como ambos mandatarios logran limar las asperezas y avanzar en acuerdos de largo alcance. Como medidas que frenen el tráfico ilegal de armas y en materia de migración, un enfoque integral y humanitario. Skyarice, NN, Ciudad de México.